Ese fuerte aposo para ellos, ahí está, Roberto Bazaar primero, vive el ángel, uno segundo, fuerte aposo para ellos, 20 minutos y 55 segundos, 20 y 56 para el segundo. Los favoritos no han fallado. Y ahí está el chico Benílores de la Armonia, ese fuerte aposo para él, va a ser el tercero fuerte aposo para Leandro Blanco. Y ya está la sierra de la vuelta, fuerte aplauso para Gemma Ivo. Os queda una vuelta. Y ahí está llegando ese aplauso para el otro hermano, fuerte aplauso para Miguel Oje y Bazaar. Y otro que busca venta, ese aplauso para Luis Cáceres. Ahí está, Roberto Bazaar, el equipo que ha venido a disfrutar de nuestra carrera, ese aplauso para José Ángel Ramamal. 22 minutos de carrera, quedan muchos por llegar, quedan muchos a los que animar. Línea de meta y aplausos para Ricardo Bazaar. Buscando la línea de meta, el chico Benílores del campo es aplauso para Basilio Rodríguez. Y aplausos también para Fernando Sánchez. No, es Eumenio Vidal. Línea de meta y aplausos para Juan Manuel Cácero. Sigo teniendo sitio antes de la meta, por si queréis venir a animarlos, que estés en la curva que ya no pintáis nada. Bueno, gracias por no venir. Bueno, pues nada, los que estamos aquí animamos más fuerte. Ya está. Otro más que llega a meta, ese aplauso para Roberto Bazaar. Y otro más que viene buscando meta, venga Pilo, y ese aplauso fuerte también para Alberto Bazaar. ¡Vamos! Línea de meta para José Carlos Cáceres. ¡Vamos! 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 Ahí está, buscando la meta, ese aplauso para Félix Lojuvárez. Y ahí está, línea de meta para Fernando Sánchez. y otra más que viene muy rápido ese fuerte aplauso para David González y ahí está uno de los grandes veteranos ese fuerte aplauso para Juan Antonio Verdugo 24 minutos y un poquito línea a la meta de aplausos para José Antonio Saramanca y ahí tiene un chavo de tal Diego Golpeceles esos lazos arriba para un corredor y arriba las manos ese aplauso muy bien hecho chicos y ahí viene a esos chicos de Escocia con amor ese fuerte aplauso para él línea de meta para Stephen Green Escoces y nuestra primera chica la chica venida desde Escocia hemos acertado con nuestra favorita ahí está Leticia y detrás 25 minutos y 3 segundos para el sprint de Robert línea de meta de aplausos para Fernando González y buscando la meta de nuestro aplauso Roberto Gariegos Los favoritos hoy no han fallado y han ganado todos ahí está línea de meta para Alberto Javier Torices Otro más que viene es pintando ese aplauso para Ricardo Martín línea de meta para Alberto Javier y meta también para Fernando Niño Otro más que viene es el aplauso fuerte para Diego Gómez ahí está buscando la meta Abraham de los Ríos meta y aplausos para Carlos González ya debe estar llegando a la línea de meta Luis Miguel Velasco ahí está buscando la meta Carlos Gutiérrez últimos metros para Fidel Marta Moreno y ahí está buscando la meta Héroe Antonio Cárdenas y nuestra segunda chica es el fuerte aplauso para ella línea de tapada Susana Vicente Montenegro ahí está llegando a Roberto Bumpi meta y aplausos también para Pablo Marcos y nuestras terceras chicas es el fuertísimo aplauso para Elena con el de Trieto y ahí está buscando la meta en nuestro aplauso Gonzalo Lujeta Os recuerdo que nada mejor para el calor que esa limonada natural y fresquita que tenemos en este mercado donde podéis comprar un montón de cosas donde por un euro os puede tocar un jamón donde tenéis un recuerdo que llevamos de esta tercera cabrera popular hoy en Vitoria tenemos ese mercado solidario para todos donde podéis tomar esa limonada natural y fresquita donde también podéis tocar un montón de cosas y ocho más y ocho más que lleva a la vez y otro más aquí arriba y vamos ahí está David Núñez Castillo ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 Y otro que busca la meta en nuestro aplauso está... ¡Jos Andrés Gargiapolo! ¡Aplausos! 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 ¡Apriesor deloros! ¡Aplausos! ¡No más que vamos a la meta, ¡Aplausos! 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 Pero bueno, son po.'" Bueno, seguimos disfrutando de esta gran tercera carrera popular hoy aquí en Viloria Recuerdo con ese medio de cariño solidario donde después de tocar un jamón por un héroe donde podéis tomar un montón de recuerdos solidario donde también tenéis esa limonada fresquita para que pasemos en un calor de la mañana en nuestra carrera y ahí está otro de nuestros chicos cuando llevamos ahora mismo 30 minutos de carrera ese aplauso para Eduardo Arribos y otra de nuestras valientes chicas que va a llevar a meta venga ese aplauso fuerte para ella y la meta de aplausos para Isabel Jaube y buscando la meta y nuestro aplauso ahí está Pablo Rosero pobres 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 Y otra vez nuestras chicas que vienen buscando la línea de meta, seguimos animando, tercera carrera popular hoy en Vitoria, ahí está, buscando sus últimos metros y recibiendo nuestro aplauso, ahí está, Carolina Hernández. Y ahí está, línea de meta para Fernando Cuesta, sigue para aquí Fernando, lo voy a tirar de la papelera, ahí está también buscando la meta Miguel Ángel, línea de meta también para Nuria, y ahí está adelantada por Consuelo, en el último momento Nuria Consuelo llegando a meta. Ahí está la más corredora de esa meta, ese aplauso para estos dos, para Óscar, ahí está Óscar y Aníbal. Vamos a ver otros más a meta, ese aplauso fuerte también para Andavisa, línea de meta para Laura Verdugo. Y ahí está, línea de meta para Jesús Antonio Rodrigo. Ahí viene ese último esfuerzo, ese aplauso para José de Olmo, acompañado por Ricardo Rodrigo, y últimos metros y aplausos también para Luis Alberto Lorenzo. Ya tenemos puesta la clasificación donde retiraste los dos aves, allí tenéis puesta la clasificación ya donde estaba la entrega de los aves, ya tenéis puesta la clasificación. Y ahí está otro más que lleva la meta, ese aplauso para él, ahí está Emilio Marigio. Este tiene el clasificación. Ya dejamos ya por la línea abierta, ese aplauso para Rodrigo y José Manuel. Ahí está, buscamos la línea de meta, le ha ido a buscar en los últimos metros, ahí está ese aplauso para Pablo San. ¡Gracias! 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 Gracias.